Bueno, 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 hoy os vengo a hablar de los políticos. Pero, Ampeter, ¿qué son los políticos? Un político es una persona que se dedica a realizar actividades políticas. Pero esta mierda definición de dónde salen. Aparte de todo eso, los políticos son unos cachondos. Yo soy elegido presidente para el año que viene. Prometo que todos los españoles seremos multimillonarios, seremos muy ricos, tendremos casas gigantescas y cada uno tendrá un barco para poder salir cuando quiera y donde quiera. ¡Claro! ¡Y una po-! Pero bueno, aparte de lo mentirosos que son, tampoco es que estén dando un buen ejemplo a los jóvenes de hoy en día. Me cago en la puta de estar retrosada mental otra vez, no, por favor. Me cago en la puta, pero ¿cómo cojones dejáis un día? Pero lo que más gracia me hace es que hoy en día a los políticos ya no se les llama así, sino que ahora se han pasado a llamar corruptos. ¿Cómo que corruptos? Yo soy político y no he robado nunca a nadie. Soy un político muy honrado y lo voy a seguir siendo siempre. Va a recoger sus cosas y a la puta calle. Y por último vamos a hablar de Hacienda. Sí, sí, hablo de ese lugar donde todos los españoles vamos a pagar todos los meses por todo lo que hemos hecho y bueno, luego ese dinero desaparece, no llega a ningún lugar, ¿eh? ¡Qué magia! Pero bueno, menos mal que Hacienda somos todos, excepto los bancos, las grandes empresas, la gente que tiene fortunas, la gente que defrauda al Estado, la gente que paga sin IVA o la gente que tiene amnistías fiscales. ¿Pero tú no decías que Hacienda éramos todos? He dicho que Hacienda éramos todos, ¿en serio? Ah, perdona, tan solo quería decir que Hacienda éramos casi todos, casi todos. Ahora ya sabes, si te ha gustado el vídeo le das a like y en cuanto a este vídeo supera la increíble cifra de 850 likes pues tendréis otra parada de más. Debo darle las gracias a Dini Molino o a Jaime Collado por darme la idea de este vídeo o si tú también me has puesto esta idea y no la he podido leer, pues date por al dedo. Yo me llamo Ampeter, un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo más para el canal. Adiós. 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 Adiós.